Televisión y Movimiento Público querido, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este subprograma de MVM Deportes, ustedes ya saben, yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días, ya saben ustedes que ellos siempre están sonrientes, siempre tan amigables, están con nosotros Pablo Vázquez y Gustavo Gutiérrez, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Pabrito, un gusto saludarte, Nayeli, muchísimas gracias, gracias a todo el público hermoso que está viendo este gran programa y yo bueno, pues, hoy, ah caray, cada noticia, cada noticia, lo del volver al futuro que ha estado aquí en el Face, no, pero está chido, estamos en el futuro ahorita, oye, bueno, pues nos hemos centrado en cada cosa, MVM Deportes, siempre pendiente en todos los deportes y en este caso vamos a ahondar un poquito este gran tema, los dejo con la duda, vamos a continuar, Pablo, ¿cómo está? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? Nayeli, un gusto estar con ustedes aquí en MVM Deportes, saludos a todos los que nos están siguiendo desde su casita, 152 de cable más, estamos en MVM Televisión y, bueno, no hay que dejarlos con la duda, ya vamos a ir, ya nos dieron la orden. ¿De plano? ¿Ya? Vamos, vamos a ver, sí. Y es que, bueno, mediante un comunicado de prensa, el equipo, el club Alebrijes de Oaxaca ha anunciado que Ricardo Rayas deja de ser el técnico de este equipo, así es que, bueno, a muchos nos sorprendió, tal vez a algunos no les haya sorprendido tanto la noticia, pero así es, ya Ricardo Rayas no es más el director técnico de Alebrijes de Oaxaca y vamos a tener una pequeña encuesta, vamos a hacerle para que todo el público participe. Así es, Pablo, Gustavo, público querido, usted puede contestar la pregunta que le vamos a hacer en estos momentos, en un momento lo vamos a decir el teléfono, donde puede mandarnos un WhatsApp o puede hablarnos también, si usted está de acuerdo en que Ricardo Rayas deje de ser el técnico de Alebrijes, ¿está de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Mándenos mensaje, mándenos un WhatsApp al teléfono, ¿qué es el 951? 220-5419, ahí aparece el número en sus pantallas en esos momentos, que usted está disfrutando de ese gran programa, así es que participe, el teléfono está totalmente disponible, así es que mándenos un mensaje, díganos sí, no y por qué. Sí, ahí está apareciendo en sus pantallas ese número celular, por el Facebook, ya sabe que aparecemos como MBM Deportes, el teléfono del canal es el 205-6300, lo que a usted se le acomoda más, mándenos un mensajito y pues vamos a ver qué es lo que sucede con las respuestas del público, ¿verdad? Sí, correcto, pues yo todavía así como que no me la creo. Ni yo, ¿eh? Bueno, tú menos, porque yo sí veo que cuando supiste de la noticia, como que pues nos quedamos, ¿qué onda, no? Buen trabajo el que ha hecho. Siempre te sorprende, sobre todo cuando han estado muy estables, ¿no? Es correcto. Y no hemos sabido como de muchas indiferencias que hayan tenido ellos, pero pues bueno, tenemos que... Hay rumores. Hay rumores y tenemos que saber bien la verdad detrás de... Sí, bueno, hasta el día de mañana se anunció que Alebrijes va a dar una conferencia de prensa para, bueno, para explicar cuáles fueron los motivos, o solamente van a decir, bueno, ya no es Ricardo Rayas, ya lo sabemos, vamos a ver si él es el que renunció, si fue cesado por la directiva, bueno, ya nos lo estarán diciendo mañana los Alebrijes de Oaxaca, mientras tanto, pues vamos a ver qué es lo que la gente piensa sobre esto que ya es Ricardo Rayas fuera de Alebrijes. Y eso lo vamos a ver precisamente hoy en la última sección desde los 11 pasos con nuestro compañero José Alfredo Canseco. Así es que vámonos con nuestra información deportiva y en la segunda jornada nacional del periodismo tocó el turno del periodismo deportivo. Así es que vamos a ver de qué se trata esta información, acompáñanos. En la segunda jornada nacional de periodismo, ética y deporte, este miércoles tocó el turno al periodismo deportivo. El tema, manejo de información en el deporte profesional, donde participaron Gerardo Santaella, Alfonso Benítez y David Carreño, teniendo como maestro de ceremonia a Andrés Guzmán Zamora. La ponencia por parte de estos periodistas oaxaqueños comenzó desde temprana hora en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde se dieron cita, medios de comunicación, estudiantes y gente interesada en el tema. Pasada la presentación de los periodistas, comenzaron los temas a discutir. Los panelistas comenzaron hablando sobre el deporte profesional en Oaxaca, específicamente el fútbol y béisbol profesional. Con ello tocaron el tema de la falta de planeación que existe en el estado, sobre todo el hecho de no tener equipos con arraigo, porque a lo largo de los años han venido y se han ido muchos grupos empresariales. Además del manoseo constante durante más de 30 años que ha existido en el fútbol de Oaxaca, así como los muchos motes que han existido con lo cual la gente no se identifica con el equipo, desde Chapus, Linces, Pegaso, Cruz Azul, Alebrijes. También se tocó el tema si en verdad existe una línea la cual los medios de comunicación deben seguir, y es que en muchas ocasiones para subsistir se tiene que hablar de unas cosas y dejar fuera otras, tomando en cuenta que también los medios reciben apoyos de empresas y del gobierno del estado. Con esto el periodismo deportivo en Oaxaca no es totalmente crítico y algunas veces es blando al respecto de distintos temas. No existe la verdad absoluta y es complicado porque a algunos no les gusta que se hable de lo que realmente está pasando. Hasta el grado tal de tener conflictos con muchas personas. No se trata de quedar bien con el que tiene el poder, comentó David Carreño. También dijo que muchos empresarios llegan aquí creyendo que no existen medios que puedan hacer el trabajo profesional y llegan vendiendo espejitos, prometiendo muchas cosas que nunca cumplen. Entre aplausos terminó esta ponencia en lo que es la segunda jornada del periodismo nacional. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la información y ahí están nuestros colegas. Ahí veíamos al amigo Guzmán Zamora, gran reconocido periodista deportivo, también animador de eventos deportivos en el gobierno del estado. Veíamos con todo respeto a David Carreño que él con su revista Boom desde hace muchísimos años, siguiendo muy de cerca todo el deporte. Bueno, pues andan ellos. También el cronista Gerardo Santaella, muy metido con el fútbol y el rey de los deportes. Y todo cada uno de ellos y los jóvenes muy atentos a la plática. Te faltó uno. Rafael, quiero decir, Alfonso. Alfonso, ¿no? Alfonso Benítez. Ahí está. Ahí está entonces. Efectivamente, pues muy interesante. Es correcto. Mira, si se dieron cuenta en las imágenes, pues allí estaban también un grupo de jóvenes preparatorianos que obviamente estaban escuchando muy atentos y con muchísimo respeto, obviamente, a estos periodistas que son tan reconocidos y tan respetables. Y pues bueno, lo mejor de todo es que uno absorba el conocimiento de los que merecen el respeto. Toda la razón. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a los comentarios que nos han hecho por el Facebook con respecto a si usted está de acuerdo que el Ricardo Rayas deje de ser entrenador de Alebrijes de Oaxaca. Y ahí están las respuestas. Claro, es correcto. Tenemos a Ad Shuegeiser. No estoy de acuerdo. El profe Rayas defendió a capa y espada y ha llevado a Alebrijes a buenas fases de cualquier torneo. Incluso en el partido de ayer los llevó a cuartos. Dígame, ¿hay alguien más que los lleve a la final? Para mí es un asunto personal en la que personajes internos están de acuerdo con el método de trabajo que aplica el profe en la cancha y buscan un pretexto para correrlo. Se rumora que los jugadores están tras esto. Por Dios, el equipo necesita carácter, no un Pío Herrera que los consienta. Sí, qué pena. Oye, pues muy excelente. ¿De quién es el mensaje? De Ad Shuegeiser. Ah, un saludo para él. De hecho, también tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, ¿nos escuchas? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Javier Fernández. Hola, Javier, ¿de dónde nos escuchas? De aquí, del centro de la ciudad. Perfecto. A ver, dinos, ¿tú estás de acuerdo que deje de ser técnico Ricardo Rayas? Pues creo que se cierran ciclos y creo que ya era tiempo de terminar, ¿no? Para que vengan cosas nuevas para el equipo. Perfecto. Oye, ¿no se te hace como que un poquito complicado que ya al término de lo que es la Liga de Asensio, bueno, termina la Copa MX, pues hayan cesado o bien haya salido Ricardo Rayas? Pues tal vez tendríamos que analizar la situación interna del club, ¿no? Tal vez había problemas internos o alguna discrepancia con los jugadores, pero pues fue algo que se tomó la decisión, ¿no? Es correcto. Así es. ¿Tú crees que hizo un buen trabajo Ricardo Rayas en todo este torneo? En este torneo inició muy bien, de hecho pues se inició invicto en casa y pues con buenos resultados, se llegó hasta los cuartos de Copa, pero pues anteriormente venía haciendo un buen trabajo, entonces pues yo creo que hubo alguna otra razón ahí. Puede ser, tienes razón, ¿tienes razón? Sí, aquí la cuestión es, ¿qué es lo que piensas que debe hacer entonces el club Alebrijes? Como bien lo comentas, si se cierra un ciclo, ¿cómo iniciarías tú otro ciclo con Alebrijes? ¿A quién te gustaría que trajeran de director técnico? Pues tal vez a alguna persona con experiencia, ¿no? Tal vez que conozca el ascenso, que conozca el medio y pues que pueda lograr los objetivos que quiere la directiva, ¿no? Que es el ascenso a primera división. Sí, tienes toda la razón, pues muchísimas gracias por participar, ya sabes, estamos en contacto aquí en el teléfono del estudio o el teléfono que dijimos hace un momento en el celular, muchísimas gracias por tu preferencia, que estés bien. Pues ahí está, ahí está participando la gente, Gustavo. Oye, bueno, tenemos otro, ¿hay tiempo para poder? No, 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 exactamente, te vas a esperar, porque ya sabes, es que mira, ya tengo varios mensajitos. ¿Qué es lo que siempre nos mencionas, Gustavo? Bueno, perfecto, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores y Midas cuenta con servicios de mecánica en general y llantas. Este mes de octubre les ofrece cambios de aceite y filtro, rotación de llantas y limpieza y ajuste de frenos e inspección de 34 puntos de seguridad por solo 459 pesos. Y bueno, pues esto incluye hasta 5 litros de aceite mineral para vehículos 2003 a la fecha. Y recuerda que ellos van por tu automóvil. Están ubicados en Heroico Colegio OnlyTap 319 y el teléfono para que usted les marque y vaya por su automóvil es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Así es que ahí está la información para todos ustedes, Naye, Pablo y su servidor, puedan para que pasen por los automóviles en los que nosotros estamos aquí en el programa. ¿Qué les parece, Pablo y Nayes? Y nos vamos a nuestro primer corte. Y después del corte... Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñenos.